¿A vos no tiene, no? ¿A vos? Buenas noches, por favor. Buenas noches. Oye, ¿complicaba el partido de partido? Sí, sí, sí. Realmente no es fácil jugar con uno menos desde el primer tiempo. Aunque creo que el equipo reaccionó bien, aún no tengo la ausencia de un jugador. Tuvimos algunas chances en el primer y en el segundo. Pero sobre todo que reaccionó bien es algo que nos viene pasando hace 4 o 5 partidos. Pero en el primer tiempo estamos con un jugador mero. Y bueno, después se complicó ya con la instrucción de Chihuahua. Buenas noches. ¿Es raro ver a León con dos hombres menos en el campo y a Parca? ¿Cómo pasó yo con la mitad? No, o sea... Inviste al señor Mancilla de la Federación de Árbitros a mirar el video. En ningún momento le falta respeto. Simplemente le digo al cuarto árbitro después de 45 segundos tomando el cambio que hiciera su trabajo. Tuve que pedirle no al árbitro que había cambio. O sea, él estaba adentro, no sé qué haciendo con la tabletita, con la tableta que muestra los cambios. Pero bueno, en ningún momento le falté ni al respeto ni a él ni al árbitro. Simplemente le pedí que hiciera su trabajo, pero el cuarto árbitro le dio la orden al árbitro que impulsara. Así que invito al señor Mancilla, si hay un video, a que lo veamos. Y que si no soy yo el que tiene que suspender, suspenderá al árbitro. Entonces, o al cuarto árbitro que fue el que le dio la orden porque le hicieron su trabajo. Profesor, buenas noches. ¿Qué opinión tiene precisamente sobre el arbitraje de hoy? No, no sabés que los árbitros no hablan. Hay muchas jugadas que son de apreciación. Yo puedo apreciar que el gol fue fuera del juego, que la jugada de Fernando Navarro es un contacto, que a veces no necesariamente debe ser falta, sino que puede haber un contacto. Pero no, no, creo que el árbitro tiene milésimas de segundo para decidir y sería muy injusto a mi parte mirar las jugadas y luego criticarlo. Creo que los árbitros hacen su trabajo y aciercan y fallan, como hacemos los entrenadores o los jugadores. Si tuviera la respuesta, ya lo hubiera solucionado. Creo que han habido lesiones, expulsiones. En algunos partidos, mal juego del equipo. Para el partido que viene también nos va a faltar más gente. Agregado a la lesión de William, del Gallo, de las expulsiones de hoy. Pero bueno, es lo que hay, hay que seguir adelante, seguir trabajando. Hoy el equipo, 11 contra 12, estaba muy bien parado. Generamos varias chances de gol. Me estaba gustando mucho el equipo. Lamentablemente vino la expulsión. Jorge, hablas de la rajita esa que tiene John, un poquito mala. ¿Es momento de cerrar filas y recuperar esa confianza que se venía dando? Sí, sí, es un momento de cerrar filas, tirar, como siempre hemos hecho, ¿no? Lo que pasa es que yo más que una mala rajita diría que es una crisis profunda. Porque si sos el campeón del ascenso, el campeón de primera, y de ocho partidos ganás dos, como que el año es una mala rajita, ¿no? Digamos que es una crisis profunda. ¿Te preocupa de todo? Sí, me preocupa mucho, porque lo que más quiero es ver siempre a Ríbal León. Por la categoría de jugadores que tengo, por lo que es la institución, por lo que la gente, la afición se merece. Digamos que ya no es una mala rajita, es una crisis. Por favor, es difícil perder un jugador como Rafa Márquez. ¿Pero qué te pareció el desempeño de Montiguel y hoy como solemos en el talero? Sí, sustituirá Rafa. No va a ser un casacero. Tanto es así que se fijaron los equipos italianos en él, a los 35 años. Sin embargo, creo que Jonathan Mottinelli cumplió para hacer su primer juego. Se ha adaptado muy bien al grupo, al equipo. Creo que cumplió de buena manera. Esperamos mucho más de él, como de todos los extranjeros y de todos los jugadores. ¿Posta, Bota, se magnifica un poco el paso que ha tenido León en los últimos partidos, tomando en cuenta que todo el pasado se iba a más o menos igual, se estaba en toda la clave, se iba a terminar siendo el campeón. Sí, y digamos que el atenuante que había el año pasado eran los viajes de la Libertadores que no fueron fáciles. Y en muchos partidos tuve que jugar con varios jóvenes porque los jóvenes llegaban cansados, sobre todo 10, 12 horas de viaje. Este año no hay Libertadores, por más que estamos en la Boca Champions, no hay Libertadores. Eso agrava un poco más la situación, no saber que hay una competencia o dos, hay dos competencias. Pero una la voy a jugar con los jóvenes. Y saber que solo el equipo que está para el campeonato ha tenido bastantes traspiernos, que es una responsabilidad absoluta del entrenador. No me voy a sacar esta responsabilidad de ninguna manera. O sea, no hay pretexto... Ninguno, ninguno. Ninguno. Creo que el responsable siempre es el entrenador y las malas rachas son responsabilidad mía o la crisis en la que estamos es responsabilidad absolutamente de la A a la Z. En caso de seguir esa crisis profunda de la que usted habla, ¿se acortaría el tiempo de sustancia en el equipo? Acordó con la directiva que llega hasta diciembre. En caso de seguir esa mala racha, ¿sería menos el tiempo? No, y eso... Yo no puedo ser egoísta con una afición de un equipo que me han dado tantas alegrías y tanto en la vida. Entonces, el otro día contra Pachuca, lo renuncié. Chucho no me aceptó la renuncia. Pero lo hice porque a veces creo que es bueno un cambio de aire, de entrenamiento, de ver una cara nueva al frente del equipo y a lo mejor es el renuncivo que precisa el equipo. Todo lo que sea para hacerle bien al León, yo lo voy a hacer. Si es quedarme, me quedo. Si es irme, me voy también. Porque lo que menos pretendo es dañar a una afición que me ha dado tanto cariño, tanto respeto, tanto respaldo y a unos jugadores que han sido trabajados. Entonces, siempre lo dejo en la decisión de la directiva porque yo quiero lo mejor para el equipo. ¿Prestando nueve partidos, para Gustavo Matosas, ¿qué es lo mejor? ¿Quedarse o ya no puedo? Para mí lo mejor, ganar los nueve. ¿Con Gustavo Matosas al frente? Sí, ¿por qué no? Yo confío mucho en mis jugadores. Tengo bajas en el equipo, pero bueno, también tengo chavos que vengo preparando hace tiempo. Así que, si me preguntás qué es lo mejor, ganar los nueve partidos. Y a ver si nos da para entrar a Lidia. ¿Listo? Bueno, yo... Gracias. Gracias.